Señora, es una cantautora de la Ciudad de México. Bien chida. Que él entra con todo al folclor y al mestizaje. Ahorita platicaremos con también el acompañamiento... ¡Nancy Sane! ¡Venga, Nancy! Somos sangre de cacao Vivas voces de la selva Somos ecos del pasado Que resuenan en la tierra Semillas en primavera Incienso, olor copal De azúcar Las calaveras Agua, miel Cacao mezcal Música Somos de la siembra el fruto Corazones Prenden fuego a las quimeras Somos magia que inspira Somos ávila que cura Música Sangre de cacao Música Sangre de cacao Sangre de cacao Música 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 Sangre de cacao Sangre de cacao Música Pedorre del final De la sangre de cacao Tres rítmicas distintas, señora Señora, para que no digan que no hay de cacao Para que no digan que no hay de donde escoger Oiga, musicazos Cantarraza ¿Qué día? ¿Qué día, señora? Qué bonito Oiga Este es el afinador Me le quedé viendo acá Bien chido Es para afinar Oiga Qué re chidote Yo pensé que era un este Es su pronter, señora ¿Eh? Es su pronter Tiene como patitas Igual que el tomagotchi Pues como Oiga, platique con todos Que den sus nombres Porque sí Voy a dejar al final A un amigo mío Perdón Su nombre, por favor Elena Garnes Elena Garnes Híjoles Bueno, la estrella es ella Claro Ahorita nos habla Aquí está don Jorge García Usted tal vez no lo conoce Pero ha estado atrás De miles Bueno, de docenas y centenas Junto a Junto a Nunca detrás Tienes toda la razón Yo, atrás estoy yo Atrás nomás los bateristas Ha estado junto a Muchos Atrás nomás los bateristas Gracias Perdón Junto a decenas de Excelentes músicos mexicanos Y mira Eso es música No es la excepción Otra talentosa Como muchos Con los que he trabajado Ahí estamos Ahí estamos Oiga Mastraza Y a ver Cuéntenos Esto es parte de una nueva producción Vienen presentaciones Díganoslo todas Sí, pues bueno Estamos promoviendo El disco Raíces Que salió en junio De este año En todas las plataformas digitales Ya lo pueden escuchar Son nueve canciones Este tema que cantamos Se llama Sangre de Cacao Qué bonito Y bueno Queremos invitarles A que asistan A la primera presentación En vivo Que va a ser El 28 de noviembre En el Foro Cultural Ilvana A partir de las cuatro y media De la hora ¿Dónde apartamos el boleto? Pues estoy poniendo En mis redes sociales El enlace Donde pueden hacerlo O bien También el día Del evento En la taquilla Oye Y a ver Ahora sí que la primera presentación En vivo Fue realmente aquí Sí, 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 sí Pero viene la otra La grande Redes sociales Esos redes sociales Me pueden encontrar Como Nancy Samer El apellido es Z-A-M-H-E-R Ahí pongo todo Digamos Todos los Claro Y qué voz, eh Y qué voz, señora De ella se acordarán Va a ver si no Nancy Samer ¿Con cuál nos vamos? ¿Con cuál nos despedimos hoy? Muchas gracias Pues vamos a tocar Un tema que se llama Amaranto Dedicado Yo pensé que este era Del lagriña No, señora Este es para afinar La va a afinar en fa O en la o no sé Pues suéltese el cabello Suéltese, compañera Nancy Nancy Samer En la casa Muchas gracias ¡Qué honor, señores! Vámonos Nancy Samer Esto fue Capital Por cual Véngase, señora Espérese Le está haciendo sombra Nada más Ayúdela No, yo estoy Estoy como No, no, no Se le va En templar O sea, al final Salir a mea Perdón, este Nos queda un minuto Listo, ya, ya, ya Nancy Samer Amaranto Vuelan al viento Semillas Disperses por todos lados Presagios Presagios Sueños dorados Perlas amarillas Copos de miel Esperanza Llovizna Llovizna de guautil Sabía Molida Tostada Tostada magia Ritual de alabanza De noche Tu festina Y en tus besos Comerme Yo quisiera Tu alegría Amar 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 Amarte Tanto Perderme Quiero El arraso Este es tu cerebro cuando lo prendes con drogas químicas Un reventón lleno de éxtasis y energía Pero después de la fiesta, tu cerebro sufre muerte neuronal Pierdes capacidades y habilidades Y hasta te quieres morir Las drogas químicas apagan tus neuronas Si te vas a prender, que seas sano y natural Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida 800-911-2000 Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada